Más y nada más que se murieron Más y nada más que se murieron Y no dejar de amor, de ardiente y de pasión Y en mi corazón, yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo, yo sigo Llorar en sus vidas Más y nada más que se murieron Más y nada más que se murieron Más y nada más que se murieron Y no dejar de amor, de ardiente y de pasión Más y nada más que se murieron Más y nada más que se murieron Y así donde yo verás Yo verás, es como si yo verás ¡Suscríbete al canal!